Hola gente de Enter, les presento el iPad Pro 12.9 pulgadas de lado a lado, es esta tableta que duró muchos meses, casi más de dos años entre los rumores y finalmente sale al mercado hoy en este evento en San Francisco Esta tableta está pensada para aprovechar todas las funciones de multitarea que tiene iOS 9 Por ejemplo, yo aquí puedo muy rápidamente partir de una pantalla Puedo básicamente ejecutar dos aplicaciones al tiempo O sea, además estoy ejecutando un video, puedo mostrarlo al mismo tiempo El equipo por fuera se siente bastante bien, es un equipo liso, se siente muy muy liviano Pues no es tan liviano porque es grande, pero en la medida que tiene mucha superficie La mano no lo siente muy bien Se puede desmontar y desmontar fácilmente la cubierta que tiene el teclado La cubierta se conecta con estos botones magnéticos acá Y simplemente se puede armar de esta manera A propósito del teclado, pues es un teclado, no estoy seguro de que pueda trabajar ocho horas con él De que sea un teclado con el que uno pueda vivir todo el tiempo Pero por lo menos si no necesita trabajar en el camino está bastante bien Además es un equipo como les dije bastante liviano y de esa manera pues es bastante portátil Tiene, por demás tiene cuatro, por mejor a veces una por cuatro parlantes, uno en cada esquina Se lo puedo mostrar acá, esos parlantes están pensados para que la visualización de videos y de contenidos Entonces pues sea más fácil y necesidad de conectar parlantes de bluetooth o algo por el estilo De todos modos pues la pantalla es 100% grande y digamos que uno tiene muy claro a que le está apuntando por acá Porque es una torreta que está pensada para ser productiva De hecho en el demo lo que vimos fue Office y Adobe que son herramientas de oficina Y todas las versiones indican lo mismo Pero también podría tener un paquete interesante para entretenimiento Si yo por ejemplo voy a buscar aquí una película Puedo seguirla viendo aquí en pantalla completa La tableta va a estar en el mercado a fines de octubre en los primeros mercados A Latinoamérica y Colombia no estamos seguros de cuando vaya a llegar Puede ser para fin de año, puede ser 2016 Lo cierto es que pues ya va a comenzar a ser disponible Y digamos que ya esto configura un nuevo producto para Apple En el cual pues digamos que el gran producto perjudicado La gran pregunta que va a ser acá es que va a pasar con MacBook Air Porque esto digamos que hace que el MacBook Air no tenga mucho sentido O lo pone en situación complicada Bueno pues nada, yo soy Luis Peña Redonda Gracias por estar acá y sigan con más en Enter.com Chao, chao Chao